Sientele tu corazón, besito sensual Muchachita solterita, ya no te hagas derrogar Muchachita solterita, ya no te hagas derrogar No me tengas padeciendo, estoy sufriendo por tu amor No me tengas padeciendo, estoy sufriendo por tu amor Si me quieres cariñito, si me quieres dímelo Si me quieres cariñito, si me quieres dímelo No me tengas padeciendo, estoy sufriendo por tu amor No me tengas padeciendo, estoy sufriendo por tu amor Esa boquita rosadita, la quisiera ya besar Esos labios sabrositos, no quisiera yo besar Eso, eso, mi linda muchachita solterita Qué linda que estás Muchachita solterita, ya no te hagas derrogar Muchachita solterita, ya no te hagas derrogar No me tengas padeciendo, estoy sufriendo por tu amor Si me quieres cariñito, si me quieres dímelo Si me quieres cariñito, si me quieres dímelo No me tengas padeciendo, estoy sufriendo por tu amor No me tengas padeciendo, estoy sufriendo por tu amor Esa boquita rosadita, la quisiera ya besar Esos labios sabrositos, no quisiera yo besar No me tengas padeciendo, estoy sufriendo por tu amor No me tengas padeciendo, estoy sufriendo por tu amor Esa boquita rosadita, la quisiera ya besar Esos labios sabrositos, no quisiera yo besar No, 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 trajo yo besar No, 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 no,! No Gracias por ver el video